¿Te has preguntado cómo tener una señal digital en tu televisor? Hoy aprenderás gracias a nuestro asesor. Hola, soy Mario Leonardo del área de Switcher de Cadena Televisión. El día de hoy te enseñaré cómo pasar de señal analógica a señal digital. Y lo mejor de todo, completamente gratis. Primero, necesitamos un televisor con sintonizador digital, como este modelo o similares, que ya cuentan con uno incorporado, solo faltaría la configuración. Segundo, necesitamos una antena de recepción como esta o aérea si es que te encuentras en lugares alejados. Procedemos a conectarla en la entrada Antena In. Tras ingresar al menú, seleccionamos Emisión. Ya en Programación Automática, le damos a iniciar con la opción de Aire. El sintonizador buscará todos los canales existentes en las frecuencias. Esto incluye la señal analógica como la señal digital. Luego de un par de minutos, cerramos el menú y listo. Ahora que cuentas con la señal digital, podrás disfrutar de la variedad de canales que cuenta el grupo Cadena TV, como el 6.1 Cadena HD, el 6.2 Digital Noticias, el 6.3 Folklore TV y el 6.4 Moda Huancayo. Ahora que sabes todo esto, podrás disfrutar de nuestro contenido en alta definición. Gracias. Gracias. Gracias.